De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos aceptado el tiempo del Señor? ¿Hemos aceptado que el tiempo del Señor es el mejor que el nuestro? Hemos dicho, sí, Señor Yo quisiera que esto hoy día desapareciera Este dolor, esta enfermedad, esta violencia Quisiera que hoy día Fuera puro amor Pura paz en mi familia Y como Yo lo pedí ayer y hoy día ya no está Me voy No, si el Señor No lo ha concedido en el minuto Que tú quieres Es porque Él ve mucho más allá En los tiempos de Él No son ni los tuyos ni los míos Tenemos que confiar Tenemos que confiar en el tiempo del Señor Que siempre, siempre va a ser mucho mejor Que el tuyo y que el mío Y esa seguridad, ¿qué me la da? Esa seguridad me la da esta palabra Que es el Señor el que me lo está diciendo Y lo que me están diciendo Pedro Me lo va a decir Juan Me lo va a decir Pablo Es porque ellos lo vieron Ellos vivieron No están inventando ningún cuento De ninguna imaginación Hoy me voy a imaginar esto No Por ahí dice Yo, Juan Lo que yo viví Lo que yo toqué Lo que yo palpé Le estoy comentando Esa es la fe nuestra De la resurrección del Señor Que ya vimos ¿No es cierto? Y hoy día ¿Qué me está diciendo el Señor hoy día aquí? Para la gloria de Él En Segunda Pedro 3 Ya estamos terminando Pedro Segunda de Pedro 10 9 Nos dice Lo siguiente Acuérdate que Pedro está previniéndonos Que estamos en problemas Y nos ha ido ayudando Como ustedes me han dicho Gracias ¿Qué manera? De esta palabra viva Esta palabra eficaz Pedro lo está diciendo Hace dos mil años Y pareciera que nos estuviera diciendo Hoy A nosotros Y nos dice Acá lo siguiente Y no es Ni no es Que el Señor Se retrase En cumplir su promesa Como algunos creen Simplemente Tiene paciencia Con ustedes Porque no quiere Que nadie se pierda Sino que todo se convierta Palabra del Señor Aquí está lo que decíamos Al tiempo del Señor Y no es que Él diga Hoy me atrasé Tengo tanto que hacer Que hoy Lo tuyo lo dejé Un poquito atrasado No Tú eres único Para el Señor Se preocupa Únicamente De ti En el momento preciso Por eso dice No es que se retrase Como algunos creen Y hoy día También lo creen Simplemente Tiene paciencia Él espera Que nos convirtamos Me viene a la mente Una tía Murió a los cien años Ya Pobrecita De repente Estaba ahí Con todos sus dolores Y me decía Yo ya estoy preparada Porque el Señor No me va a enoscar Pero dentro De su corazón Había mucha soberbia Había mucha Esa cosa antigua Que tenía De soberbia De orgullo Y yo le decía Tía Esa soberbia Esa orgullo Que todavía tienes Adentro El Señor Está esperando Que lo saque Para poder Abrazarte más luego Y no tener que estar Pasando por ahí Tanto tiempo En el purgatorio Cambia El Señor Te está dando Esta oportunidad Para cambiar Para poder Abrazarte más luego Y con el tiempo Un día Me dijo Las enfermeras Que lo cuidaron Me decía Ya está entregadita Así que efectivamente Ahí la vino Oscar El Señor Así que Digámosle Señor Ayúdame A creer Que tú Me estás esperando Y que estás esperando Que yo Me convierta Ayúdame Para poder lograrlo Porque yo sin ti Nada puedo Deja la gloria De Dios brillar 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 Fue allá en la ponte del monte Donde Moisés con mi Dios hablaba Y cuando bajaba del monte Él no sabía que su rostro brillaba Brillaba, brillaba Deja su rostro brillar Fue allá en la ponte del monte Donde Moisés con mi Dios hablaba Deja la gloria de Dios brillar 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 Fue allá en la ponte del monte Donde Moisés con mi Dios hablaba Y cuando bajaba del monte Él no sabía que su rostro brillaba Brillaba, brillaba Deja su rostro brillar Fue allá en la ponte del monte Ya en un nuevo incerto mi Dios pasaba, deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar, con Él yo seré más feliz ya lo sé, fiel a lo que Él quiera hablar. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar, con Él yo seré más feliz ya lo sé, fiel a lo que Él quiera hablar. El Señor me estremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar.